¿Qué tal amigos? De nuevo aquí estoy con ustedes para demostrarles cómo cargar samples a un Korg M3, ¿ok? Pues muchos ya saben y muchos tal vez no saben, pero los voy a hacer para los que me pidieron hacerlo. Básicamente trabaja igual que un Korg Triton, un Korg Kronos, un Korg Oasis. Todos esos teclados trabajan igual y lo que es el M3 en cuanto a cómo cargar los samples y todo eso. Entonces, en este caso, siempre quieres saber cuánta memoria tiene primeramente el teclado. Si escoges media y acá abajo donde dice EXUSB, si lo oprimes, Entonces, miras acá arriba y aquí te dice cuánto espacio tiene su teclado libre. Aquí tiene 63.9 que normalmente viene de la fábrica. Es lo que tengo de espacio libre. Aquí es lo que tengo del espacio libre de la expansión opcional. Opcional, 256 megabytes. Ya teniendo esta expansión, tienes mucha memoria para los samples y expansiones y todo eso. Como miran aquí, no tengo las expansiones puestas. Porque si las tengo puestas, se cargan automáticamente al prender el teclado. Y toma más tiempo para cargar el teclado y pues para usarlo. Entonces, yo los quito porque yo casi no uso mucho de los sonidos que contiene. De todos modos, si no tienes esta memoria opcional, no se pueden cargar todas. Solamente unos cuantos. Aquí te dice cuánta memoria tiene cada expansión. Básicamente, solamente una expansión vas a poder cargar si solamente tienes esta cantidad de memoria. Pero también si cargas la expansión, te deja menos espacio para los samples. Ok. Entonces, para cargar los samples, vamos a ir a media. Y de nuevo, pues se va a hacer así el oprimir load. Y normalmente se trata de un KSC, un PSG y una carpeta. En este caso, hice un paquete pega cero. Y para saber qué banco es, nomás oprime open dos veces. Y se va a ver cuál banco va a ir este paquete. Los sonidos van a ir a ese banco UG. Si oprimimos load, te va a dar la opción de ponerlo en otro banco. Por ejemplo, hay veces que tienes ya sonidos que hiciste en este banco y no quieres borrarlos con los sonidos que van a usar los samples. Y los puedes escoger cualquier otro banco. Entonces, en este caso, vamos a dejarlos así. Vamos a open me load. Rápido, ya los escribió en la memoria interna. Si oprimimos up, up, te va a llevar de nuevo aquí. Y vamos a escoger KSC y poner load. Entonces, los sonidos, los parámetros, ya se fueron a este banco. Entonces, se tienen que cargar los samples primero para que se escuchen. Si no se cargan, entonces solamente vas a poder ver los nombres de los sonidos y no se va a escuchar nada. Entonces, ahorita lo que se está haciendo es cargando los samples a la ampliadora. Y luego, los sonidos ya están conectados a cada sample para que se escuche. En este caso, el paquete que yo puse es como unos 45 megabytes. Ok, so este paquete los puedes cargar sin tener la memoria adicional. Y básicamente eso es todo. Ya cargándose, ya se van a poder escuchar los sonidos. Apagando el teclado, se van a borrar y van a tener que cargar de nuevo los samples. Nomás el KSC porque el PSG ya está escrito en la memoria interna. Ya se van a quedar los nombres, parámetros y todo. Ok, so ya se terminó. Vamos a oprimir donde hice programa. Y ya estamos en el banco UG. Y ya se miran los sonidos que puse conectados con los samples. Ok, so, por ejemplo. Para todos los que les gustan la Pegasera o su música Pegasera. Estos los hice originalmente de los órganos Technics y el B200 del Hammond. Originales los que usaron el Pegaso. Ok, so, no más unos cuantos, no más yo los voy a enseñar aquí. Estos son los del Hammond. Come on. Y vamos a ver. So, estos son del Hammond B200 y todos esos sonidos. Ok, so, estos son originales amigos. Y ya saben que yo hago mis propios samples de diferentes teclados, instrumentos, todo eso. No son nada de los que como revenden las personas. Si quieren samples de calidad, pues déjame saber. Los tengo disponibles para diferentes modelos de teclados. Entonces, también tengo paquetes grupperos para el M3 y diferentes samples si buscan norteño, grupero, banda, duranguense. Hago samples de todo, todo eso, como ese tecladito, de otros, del Kurzweil K2000 que tienen que usar los Acosta, los 01, CM1, todos esos los tengo. Y les voy a demostrar despuesito, más adelante, como suenan, una comparación de los sonidos. Ok, para que miran. Y por si acaso hay personas que andan revendiendo por ahí. Pero tomos, eso es como se cargan los samples a un Korg M3. Ok.